Prometiste que ya ese hombre tú lo habías superado, que eras feliz y que andabas con tus amigas de fiesta en fiesta y de party en party, que era una relación del pasado y tu familia celebraba porque más nunca vería la cara de ese infeliz por la casa. Prometiste que más nunca hablarías de él, pero un viernes en la noche saliste con tus amigas, se tomaron una botella a fondo blanco, lo desbloqueaste del whatsapp y sin pena le dijiste... ¡Aló! Vuelve conmigo por favor, te extraño a ti y al monstruo en tu interior. ¡Aló! Vuelve conmigo por favor, si no me coges tú voy y te cojo yo. ¡Párala, párala! ¡Hágale un clásico para que lo entienda! ¡Ella! ¡Estraña a su boleiro! ¡Su boleiro! ¡Porque tú no haces más na que hables de pipí! ¡La clase de fútbol loiro!